Música 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 A procesar Música El que venia conmigo Si, a procesar y a venderla en el momento en el momento Sí, contra el motor de cabrón. Por el camión estará bien. Pasa la llave del cabrón. César. Muy bien, César. Nuestro. Muy bien. No sé si te hago una más en el medio. A ver, ya no le tome nada. Bueno, vamos a cargar el camión. Ya que estamos aquí en 5, vamos a cerrar el minuto del camión. Eh, ¿el de la pasta que está...? ¿El tiraco? No, ya ha sido poco, ¿no? Pues ya. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El helicóptero está lleno. Vale, perfecto, cargando el trinito del camión. Voy a apartar allí, a donde antes, por si acaso. A ver si me entiendo. Guardamos el camión y nos vamos con el helicóptero. Los dos Sifrit. Y nos vamos a robar. Cervaldades. Y me pongo a grabar. Je. No sé si el helicóptero no te grabará, así asaltamos a gente. Porque luego nos llegamos que no, no desvalía bien, no sé. Je, je. A ver, pongo hasta yo a grabar. ¿Es el único que voltea el piso para agarrar? Je, je, je. Je, je. Ah, no, 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 quítate ahí. Espérate, espérate. ¿Está bien, vos? César. ¿Qué? A este para atrás está esto de Sondercarro ahí, el camión. Deja lo modo para que lo veas. Yo lo veo ahí. Estaba metiéndole con él. Se ve muy rápido. Suerte, no sé cómo en él. Je, je. Je, je. Espera. Voy a mirar una cosa que hay ahí que creo que es un coche. Un Hunter. Ah, es una piedra, vale. Nada. Oh, joder. Eh, pues sí que hay un coche verde ahora abajo, eh. ¿Y este coche? En el radar, se ve un cuadrado. Es de policía. Ah, sí. Ya lo, ya lo vi. Verde es de policía. Sí. Está Celta, eh. Enfrente. Enfrente me sale el radar. Igual está bugueado. Igual es un bug, eh. Pone abajo. Teóricamente esto cerca. O sea, ¿dónde? O sea, ¿dónde? Voy a bajar, a ver si lo vemos aparecer. Voy a bajar, a ver. No, sí, Poli. Mira, mira, ¿lo ves, bebés? Como viene el antimafia. ¿Lo ves ahí ahora? Vaya. ¿Eh? Mira el perra. Mira, mira como se ha escondido. Me estoy haciendo las luces. Joder, el helicotre para que me vea. O sea, pire, pira. A ver, le ha dicho, me ven, ven. Hasta luego. Hostia, que me estrellé por mirar el mapa. Uuuu. Sí, sí. Y ahora avisará que vamos hacia el aeropuerto. Voy a pensar, a ver. Nos queda el otro, el de cabala. Que casi que vamos a ir al de cabala en un plis, ¿sabes? Trece kilómetros. Helicóptero. Hay un helicóptero en el radar, me sale. Mira, ¿lo ves a la izquierda? ¿Lo ves? Viene hacia aquí. Viene hacia nosotros, pero se funciona en el aire. Eh, hay tanto que viene. Lo oyes? Las sirenas en el aire, chaval. Oh my god. Escucha, eso tiene metralletas. ¿Tú lo ves si tiene metralletas? No tiene. No tiene. Puedo estar suspendiendo el aire y no pasa nada, ¿no? Sí. Realmente, por aquí, por la zona de repente lo llevas al sitio. Sí, pero espera, quiero grabarlo esto. Cagay. Espera, quiero grabarlo. Espera, lo voy a grabar, tío. Servo, ¿qué haces? ¿Precio? Hola, hola. Hola, hola. Estamos aquí. Sí. El proceso. El proceso. Vale. Viene que guapo está su elite, tío. ¿Hacemos este viaje y lo guardas? No, no tengo problema. Me acabo de llegar a la mujer, me acabo de comer y beber, y voy a ducharme. Ah, tengo más. Yo tengo más, mira aquí. Sí, pero te lo puedo, te lo puedo. Vale, vale, vale. Te lo preocuparé al llegar a morir de... Sí, de... Comida. Comida, pero nada. Sí. 50 por... 50 me ha venido de todo. Vale, bien, bien. No, no, no. Así, voy calcando el tiempo. Vale, vale. 200, 100. 200, 100. Joder. Este es un teomillo, seiscientos, seiscientos Señores, me vais a estar en una mano porque lo tengo detrás, ¿eh? El helicóptero lleno, simplemente para la zona rebelde ¡Solo para la zona rebelde! ¡El campo es procesado! Destiende y apague las naves si no procedemos a abatirlo ¡Que me abatan, loco! Ya está lleno el helicóptero Si, ya le hay que levantar el morro o estrellamos, ¿eh? ¿Por dónde vienen? ¿El Gachivan? ¿Qué está haciendo, Iván? ¿Lo reventamos, le disparamos? ¡Escríbele, tú! O te tiras o te destrenemos la nave, la fuerza En el banco era tema cincuenta y cuatro mil ¿Lo derribáis, señores? Déjate a la protección Pero espérate aquí, aparte, aparte Primero tienes que bajar Bajes, y el baje, ahí es cuando lo bajáis ¿Le disparamos? Avisadme por... Dile que como baje le disparamos Eso es Lo bajamos Lo avisamos Dejadlo como es que baje y luego se puede traer Se va por vosotros, creo, ahora, ¿no? No, se está atarriciando aquí Avísale, avísale a escribirle, porque yo no puedo escribir mientras yo romano Activen el compañero ¿Los atarricamos en el tejado? Tenemos ventaja en el tejado ¿Qué pasa allí? Alguien quiere, no sé, ni los otros Sí Dejadlo, 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 dejadlo Dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Escríbele, si no me tengo que tirar Dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo ¿Te has puesto? Sí, sí Si aterrizaste, dispararemos Es que quiere cumplirse con dicha licencia Estoy perla en la relación Se le ha echado en la relación El autor, el autor Un saludo Está en zona rebelde, le puedes disparar, luego Le va a disparar, también Sí, sí, se le ha echado a ser Lucha grande ¿Fur handsome? Al error alto Al error alto Al error alto Al error de gol Allí Papinito Y no va a ganar, que lo sé Ahí viene, ahí viene otra vez Otra vez Loco, como os habéis ido cabrones, los del helicóptero Y nos dejais aquí a 3, a 2 o a 3, si a 3 ¿Qué a 3? Si, pasa arriba de nosotros en el helicóptero, ¿sabes? Si, van más creo que en el helicóptero ya solo Si, si, si Escucha, va a venir la antimagia, yo creo que está haciendo tiempo, ¿no? Si, es el malabuja Seguro, seguro ¡Mate a uno! Hostia, lo mataste Déjame ver, cayó el cuerpo al lado mío Eh, poli, poli, poli Acá está cayó el cuerpo ¡Aaah, yo quiero sus cosas! Hay poli por aquí, Bato, que estás ahí con radar Yo estoy, voy a levantarme para ver si veo algo en el radar Veo atrás un helicóptero, eh Ah, no, ¿será él? ¿será él? Detrás viene poli, me parece Veo algo verde, tío Naranja y verde, naranja verde, parpadea, tío No sé lo que será Ahora te lo digo ¡Ahora veo un cuadrado verde por detrás, loco! Si, 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 si Espérate, ¿bajo y subís conmigo? Nada Bueno, vamos Tira para la zona rebelde, vamos a... A... ¿Con dogmafia? Eh... Por ejemplo, sí, para esa zona ¿Pasa para dónde? ¿Con dogmafia? O para abajo ¿Qué hacemos con toda esta carga, tío? ¿Aquí? ¿Por dónde voy? Sí Es una zona rebelde, para poder disparar al poli ¿A dónde? Sí O no vienen para aquí, no sé, una de dos ¿Podría ser o no? Voy a intentar entregarla otra vez en el norte Qué tensión, tío Qué tensión, tío Loco Tensión porque en realidad no sé si está bien lo que estamos haciendo o no Y si... ¿Sabes? Sí, sí, sí Porque no es un camión, si fuera una furgonetilla me da igual Pero llevo una cosa de hoy, de millón y medio Y no sé... Yo espero ni si se puede bien Y vale Sí Lo restillamos El alto no te lo pueden dar en el aire, no me jodas Me encargamos un poquito más de la ciudad No sé ni cómo le dio el copilote A ellos te pueden dar el alto, pero ya tú si quieres parar o no le vas a salir Yo es que no estaba disparando a matar, estaba disparándole a tirarle a él Yo también Por eso dije, me di... ¿Qué? ¿Y un camión a la izquierda? ¿Un camión a la izquierda? Sí, sí, sí ¿Puedo pasar? Sí, déjalo, déjalo Es un motor solo y no sabemos que no son Me da cuidado ¿Cuán ya procesaron más seguro? Seguramente ya, pues a ver si destrinca Que vayan ahora, vaya la policía Y destrinca ¿Habéis vendido o no se sabe que hubo...? Tenías que haber vendido a la pasta, tío, lo de antes Por si la perdemos, ¿sabes? Sí, sí Ahora, ahora, donde estoy Tenías seis mil en manos el policía Porque esto es arriesgado, es como... Esto es como arriesgarse a doble o nada Ahí te llevo Yermo O doble o nada, loco Tenemos eso No, 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 no A mí no me des nada, tío Yo que llevo Lely ya tengo suficiente con... Cuando lleva Lely Llevará tú que me siento más seguido Ahí te he llegado Vale 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 Tío, no te he llegado Me siento tan difícil No te he llegado No te he llegado No te he llegado No te he llegado Tío, no te he llegado Excelente En el radar, arriba no ves un radar, según para donde miras con el ratón Tú vas en tercera persona Y arriba en medio de la pantalla no ves un círculo Ah, estás detrás Ah, será el vuestro hierbo, seráis vosotros, ¿no? Seguramente Sí, son ellos, se van para allá, sí, es el triángulo gris de ellos Reza, es antiguo Montar en el camión e intentar atrincharnos en algún pueblo, no es el que vamos a ver Espera, a ver, ¿dónde estáis los otros amigos? Ahora en el campo, ahora Pero ha ido un camión al procesado, que si van al procesado la van a tener caray Si no, a lo madre es una regalada ahora, que puede tirarte o llevan al... Cuadrado otra vez verde Veo el cuadrado verde, ¿eh? Es algo junto Se ha desaparecido Tiene que estar, lo que pasa es que estará bajando Eh, veo coli, veo coli No te vas, o sea, no vamos a bajar, ¿eh? Vamos a mirar bien, a ver Un coche Un cojante Ahora no veo nada, ningún cuadrado en el mapa ¿Tú ves algo, tío? Hierbo, ha virado, ha virado el hunter, el poli No, viene, viene siguiendo ¿Tú ves algo...? ¿Qué hacemos? ¿Pero te has dado cuenta como se te ha puesto encima, Iván, con el helicóptero? ¿Eh? ¿Te has dado cuenta como se te ha puesto encima con el helicóptero? ¿Sabes para qué? No sé, para que no arrancara, me imagino No, para que no dispare Para que si disparamos Si disparamos desde abajo, tal como estábamos No nos separábamos, dábamos a tu santa Si no a la suya No le dábamos a su... Ah, eso no me da cuenta Yo... yo creía que desde ahí le dabais a... Sí, yo me he tenido que abrir Pero el tío lo hacía porque se acabó Pues... prueba Yo no voy a pagar ni el helicóptero Sí, el camión está... está lleno Lo malo que te tasen, como te tasen... Pásame el dinero si quieres, por si acaso te tasen o lo que sea, ¿sabes? O te atratan o algo O no, da igual, dale caña, dale caña Así lo paras Ahora que no vemos a nadie, dale caña Ya estoy en el camión y ahí lleno de noche Yo también, te caminamos, llego, te cargamos Sí No, te aviso, da tiempo Más o menos, a no ser que te tassearan o te disparen o lo que sea El carro lo veo volando El camión Me cago en la puta, un helicóptero con sirenas en el aire Y ahí está Ya está Ya bajo Con que lo muevo a cubrir, que todo son y vale No le vale No le vale ¿Dónde está hablando? ¿Dónde está hablando? ¿Eh? ¿Qué dices? Allá está dentro del elite 292 mil Menuda persecución Se han ido oscarmentados Se han ido oscarmentados Pero es que ande más ¿Con el que otro qué pretendes? A ver Es que no lo entiendo ¿Para qué? Si no puedes disparar ¿Cómo lo vas a hacer parar? No refuerzos o algo ¿Eh? Si Sí Hombre, la puta edad es que no hubierais visto a vosotros y me toque a mí bajar Pero lo que pasa es que yo bajo antes que él, ¿sabes? Pero si tú tienes menos gasolina que él Te puede aguantar, ¿sabes? Lo que te digo, hasta que te hagan parar Pero el primero que baje es el que gana Porque como baje el otro lo fríe Y ese quién es, ese coche ¿Ese coche quién es? ¿Ese coche quién es? A la derecha mía hay un coche Hay un coche lo largo Contento, cuidado Digo, que se va Cuidad que nos pillen, nos pongan ahí delante cubritos, espero que nos pillen Alto, alto Dispare en las redes Nada, que se vaya a dejarle de todo eso. Ya, 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 cosa ese. ¿Se me oye doble? No. Deben ser esas que asesine con el cámara. Quiero ir entonces con Iván, que está ahí esperando. ¿Ya ha estado conmigo el del helicóptero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!